La canción dedicada a los primos Quién es la máquina La máquina, vamos La máquina, vamos ¡Lobos! Bien, 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 otra, fuerte. Y rey, cuatro, tres. 3, 1 2, 1 4 5 1, 2 까 editar prints 4 ان 2 que por la y y y 1 3 4 3 2 4 4 4 5 6 6 y y y y y y y y ¡Gracias! ¡ listo!